de ocho. Bien, chicos, miren. Entonces, ¿nuestra ranita de qué color fue? Verde, ya le escribimos que era verde. ¿Verdad? Ahora voy a escribir aquí los nombres de estas figuras. Esta figura es redonda. ¿Qué forma tiene? Redondo. Círculo. Este platón, círculo. Esta pulsera, círculo. Esta tapa, círculo. Vamos a escribirle su nombre, ¿les parece? Para que vayamos conociendo las palabras. Reloj. Reloj. Muy bien. Esto se llama plato. Esto se llama pulsera. Y el último es una tapa. Bien, chicos, por el momento ha sido todo por hoy. Por esta vez, hemos aprendido hoy día a descubrir el color verde en figuras geométricas. No se olviden de hacer sus actividades que tienen allí en nuestra página, ¿sí? Conmigo será hasta la siguiente clase. Un beso. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Gracias.